No solo división tras este tema, sino lo que fue ayer la votación en el Congreso, la ley de usurpaciones que dejó bastante dañado al oficialismo. ¿Qué tiene Euge, por favor, para meternos de lleno en la ley de usurpaciones que ayer se aprobó? A ver, hágale, muéstrame. Congreso aprueba ley de usurpaciones y tramitación deja al descubierto diferencias en el oficialismo. ¿Tiene otro más o no, Euge? A ver, número 2, Tanito, pínchelo, por favor. A ver, ¿qué dice? Ley de usurpaciones, ministra Toá dice que lecturas cruzadas del oficialismo se deben hablar internamente. ¿Y tiene otro, no? Me enfome los titulares que he puesto. A ver, ponga otro. El 3, este, a ver. Toá y ley de usurpaciones. El Ejecutivo estaba de acuerdo, pero no con la aberración que se le puso. A ver, Pancho Andurraga, cuéntenos un poquito la ley de usurpaciones. Bueno, la ley de usurpaciones nace porque el Estado ha estado ausente, digamos, de impartir justicia a través de sus instituciones durante mucho tiempo, sobre todo en la zona, en la macrozona sur y en la Taucanía. Aquí hay muchas tomas y previos tomados donde los propios dueños de las mismas le han exigido a la justicia reparación. El Estado sigue cobrando las contribuciones por las mismas tierras y finalmente no se ha hecho nada. Yo creo que lo que se hizo y lo que nosotros votamos es una legítima ley que va en relación a endurecer las penas. Y desde ese punto de vista, nosotros la votamos a favor en el Senado y en la Cámara de Diputados. De hecho, es de autoría de un senador de mi partido, que es Felipe Castro. Y creemos que va en la línea correcta. Ahora bien, si no tuvieron los votos en la Cámara de Diputados para defender la posición del Ejecutivo, y siendo mayoría, la prueba está que hoy día gobiernan la mesa de la Cámara, no es problema nuestro. Sí, lo que pasa es que... Yo voy a ir, pero solamente para cerrar el punto, porque no se me dio la palabra. Y después volvemos a esto. Y vuelvo a esto. Yo soy nieto de una persona que fue detenida, torturada. Y ¿sabe lo que me dice él? Ojalá que este tema que hoy día la gente los divide, podamos mirar para adelante y se preocupen de los 50 años que vienen para adelante. Así es. Sin odio, sin rencor, a alguien que lo vivió. Ya lo decían sentir. Y yo creo eso, yo espero que pronto, digamos, pase esto, porque fíjate que yo creo que esto... Acá no vamos a encontrar nunca respuesta. Y esto le conviene a la clase política porque van a sacar provecho de esa política de nicho. Mientras pase esto, hay provecho. Entonces, yo espero realmente que ojalá, y lo digo de esta posición, de alguien que lo vivió, se pueda mirar adelante porque a Chile no le importa esta división. Y sacan provecho. Yo voté a favor de la usurpación. ¿Usted votó a favor? Voté a favor. Y creo que, bueno, este problema pasa porque es algo que no estaba regulado. Tenemos un problema en el ámbito de vivienda. Tenemos hoy día una ministra que creo que está poniendo en riesgo absolutamente la agenda de seguridad. Ninguno unió a los parlamentarios, lo ninguno en ambas cámaras. Entonces, ella se le pidió que salga ayer del Senado. Se le pidió que saliera. Le pidieron que salga del Senado y no se quedó hasta el final porque lo que estaba haciendo era una provocación, como una pataleta de algo que no le estaba resultando. Entonces, ¿hasta cuándo? Y ahí me tomo de lo anterior, de este cortocircuito que se produce. Entonces, yo realmente en esto, yo esperaría del gobierno que aceptara la derrota en esto y miremos la agenda de seguridad que nos convoca y no coloquen en riesgo lo que se viene para adelante porque eso es lo que está haciendo Toa y el ministro Elizalde. Muchachos, ¿ustedes votaron a favor o en contra? No, nosotros los socialistas votamos a favor en general. Y hay que decirlo con todas sus letras. O sea, indudablemente en Chile tenemos un problema con las tomas, hay mafias con las tomas efectivamente y esta ley se hacía cargo en principio de un tema importante, cómo poder aumentar las penas, como dicen, y poder buscar mecanismos para resolver este problema. Pero lo que hizo la oposición, quizás un poco inspirados en este espíritu de golpista de los 50 años del golpe, fue introducir una serie de modificaciones que nos llevan a la barbarie. Porque aquí lo que, en vez de entregar que el Estado se haga cargo de desalojar un terreno tomado, lo que hace esta ley es decirle, mire usted, señor ciudadano, ahora usted puede ir y con sus manos, permanentemente, en el momento que usted quiera, porque aquí se ponen los tiempos cuando usted quiera, usted puede ir y sacar a balazo a las personas. No solo eso, usted puede ir y puede contratar a alguien para que saque a balazo a esas personas. Entonces aquí es lo que estamos, aquí es lo que estamos, no sé, legítima defensa privilegiada en los lugares. Permanente. 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 Entonces, indudablemente, lo que estamos haciendo, eso es lo que permite la ley que ustedes aprobaron, entonces aquí hablamos de la barbarie. Porque, por favor, no, de eso votamos en contra, de eso votamos en contra de la indicación. Entonces, nosotros no podemos cometer el error de entregarle que los ciudadanos, imagínense lo que va a terminar pasando cuando los ciudadanos, las poblaciones, terminen los dueños de los terrenos a balazos sacando a la gente de adentro. Bueno, ya, muchachos, déjame aquí, esta es la portada del día de la segunda, Coloma y ley de usurpaciones, respuesta de la ministra Toá es absolutamente gratuita, dice. Muchachos. Yo no sé si es que, Daniel, yo entiendo que Daniel pueda ser de Coquimbo, que queda un poco lejos de la Araucanía, pero no sé si le han contado o ha tenido la suerte de quizás de abrir un diario y ver, o meterse un portal web y ver que en la Araucanía, hace 12, 15, 20 años, ya los agarran a balazos. No es ahora, no es que pueda pasar un hombre. Es que yo no sé si tú te has enterado que en la Araucanía ya los agarran a balazos. No sé si te has enterado que en la Araucanía le han quemado casa. Pero el Estado es el que tiene que hacerse cargo, no las personas. ¿Y sabes por qué los han asesinado? Confiemos en carabineros, confiemos en el ejército. Precisamente porque el que ha fallado es el Estado. Y si nos vamos un poco más atrás, la razón de ser de un Estado... Ah, pero es que es tan se autotutela para todo. No, la razón de ser de un Estado es el monopolio... Ahí está la manifestación clara y el reconocimiento. La razón de ser de un Estado es el monopolio de la violencia o el monopolio de la fuerza. Por eso también tiene el primer deber de una Constitución, de defender los derechos fundamentales de una persona frente a aquí, frente a un posible abuso de poder... Que eso de las personas... Aguántame, que termine Benjamín para que se entienda, por favor. Monopoliza el uso de la fuerza. ¿Para qué? Para brindarte seguridad. ¿No es cierto? Pero cuando el Estado falla en brindarte seguridad, como lleva décadas fallando en la Araucanía, tú tienes todo el derecho a ejercer tu legítima defensa. Con manos propias. ¿Por qué? La autotutela en este caso. No, es defensa. ¿Cómo se llama autotutela? Es legítima defensa, no es autotutela. Autotutela es un nombre que le están poniendo a ustedes. Pero, no, 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 no. Nosotros lo que estamos diciendo es que la ley... A ver, escucha, escucha. Yo sé que... La ley genera... Ayúdenme, por favor. Daniel, Daniel, ayúdenme, por favor. Porque yo necesito que la gente pueda entender los argumentos de ustedes. A ver, Karim. No es que es legítima. Acá se está eximiendo respuestas. Si a alguien le... Lo cierto, le usurpan. Esta persona va y va a un tribunal y hoy día tiene que decir, mire, disculpe porque me sacaron y yo me defendí. Entonces estamos eximiendo responsabilidad a esa persona. No es autotutela. Acá, que aprobemos esta ley no sirve que estemos borrando principios del Código Penal, no sé, el 494, por ejemplo. Que habla de la proporcionalidad, de la racionalidad. No, claro que se está haciendo. Nos está eximiendo eso. Claro que se está haciendo. Nos está eximiendo eso. Acá es una respuesta proporcional a lo que está ocurriendo. ¿Puedo opinar? A ver, varias cosas. Yo primero, a propósito del comentario anterior de Nelson, simplemente quiero decirte que esta tesis del presidente Boric y que tú dijiste hace un rato acerca de que aquí la oposición quiere obstruirlo todo y que somos el vagón de cola republicano. Yo solamente te quiero decir que esa es una manifestación más de la nula autocrítica del gobierno. La oposición dura que nosotros estamos siendo es por la mala gestión del gobierno. Es por los indultos. Es por su lentitud frente a las catástrofes. Es por lo mal hecha de su reforma. Es por el tema del caso convenio. Y lo que nosotros hacemos como oposición es representar hoy día, yo sé que no les gusta oírlo, a más del 60% de los chilenos que hoy día rechazan a este gobierno. ¿Según quién? Es que eso, Benjamín, eso no es así. Este gobierno... Daniel, yo sé que tal interrumpió, pero yo no. Yo no interrumpió a nadie. Entonces, la verdad es que ustedes tienen que hacer una autocrítica para entender por qué la oposición hoy día está ejerciendo un rol tan duro. ¿Cómo lo vamos a hacer duro frente al caso de convenio? ¿Cómo lo vamos a hacer duro para insultar a un delincuente? A Daniel le quiero responder respecto a esta frase. Yo tendría más cuidado con el lenguaje, cuando tú hablas de la barbarie, porque esos artículos ayer los votaron a favor senadores de tu partido. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que dice. Y yo no tengo problema en criticar a un senador de mi partido. Vale, ok, está bien. Yo supongo que si hubieras conocido ese dato, quizás no lo habrías dicho de esa manera, pero Daniel, es importante que tengas cuidado, porque acá tú no puedes, Daniel, tú no puedes, tú no puedes, simplemente a personas que opinan distinto a ti, entre ellos senadores de tu propio partido, porque no te gusta el argumento, aquello que votaron, tratarlos de que esto es un retroceso civilizado y todas esas cosas que sueles decir para descalificar, en vez de hacerse cargo los argumentos. Y para terminar, y para terminar, la posición de Karim Bianchi, que está a ese lado de la mesa, revela cuál es el verdadero problema. ¿Estás sentado en la mesa nomás? El verdadero, Daniel, por favor, si quieres te paras ahí como conductor y puedes interrumpir a todo el mundo de Maravill Pines. Ya, tú no. Usted no puede interrumpir. Entonces, lo que dice Karim Bianchi es finalmente el problema, él apunta a lo que hoy día ocurre en la izquierda. Esto se aprueba, no porque nosotros estemos a favor de esas normas, si nosotros somos minorías en la Cámara, se aprueba porque parlamentarios, que son oficialistas, votan a favor de este tipo de cosas. Porque entre ustedes no se han puesto de acuerdo. En el caso de la Cámara, los socialistas votaron en contra, pero votaron a favor la democracia cristiana, demócrata, en fin. Y en el Senado, mucho más allá de la izquierda, votaron a favor también. Entonces, no... ¿Te parece bien a ti que sea la gente la que se aloje a balazos los terrenos? ¿Te parece bien? ¿Te parece silenzado? A mí me parece muy bien. Este es el problema... No es una defensa, porque la legítima defensa es en el momento. Aquí hicimos una figura legal para que en cualquier momento la persona pueda ir con nada más a la gente. Es deber del Estado defendernos. Es deber del Estado defendernos. Y cuando el Estado no lo hace, ¿qué hacemos? No, siempre del Estado. No, no, no. Si ya llevan 15... Hay medios que llevan 15 años tomados de ahí los adentros. Yo le pregunto a mí, que de nuevo a la policía, cuando el Estado no defiende, ¿qué hacemos? ¿Que gane los malos? A mí me gustaría, estimado Gonzalo, que ha atendido el hecho de que aquí hay puros parlamentarios, pudiéramos conversar, argumentar, dialogar y sacar los provechos, sacar lo conveniente, sacar resoluciones a partir de no creerse dueño de la verdad. Y la gente, lo mejor que está viendo este programa, no sabe lo que estamos discutiendo y a mí me gustaría que lo explicáramos jurídicamente. Por lo menos lo que hicimos... En fácil. En fácil. Lo que hicimos los tres socialistas que estamos acá. Los socialistas que estamos acá votamos a favor de tipificar como corresponde el delito de usurpación porque entendemos que es lo racional, es lo que corresponde. Los tres socialistas que estamos acá votamos a favor de aquello. Pero también hay que señalar que el hecho de una legítima defensa privilegiada y permanente abre la posibilidad que el día de mañana... Y eso hay que entenderlo. Y eso lo votamos en contra porque eso abre la posibilidad, estimado Gonzalo... ¿Qué significa para que la gente lo entienda? Eso significa que si el día de mañana hay unas personas que se toman un terreno... Se toman su casa. Un terreno. Un campamento, por ejemplo. Un campamento, entonces yo puedo venir y junto a un montón de amigos ir y sacarlos con armas. Ese es el problema. Y qué es lo que yo considero que esa gente que se ha tomado arbitraria e injustamente ese terreno tiene que salir de ahí. Y cómo tiene que salir a través de lo que ofrece el Estado. Las fuerzas de orden y seguridad. ¿Pero qué ofrece el Estado? Pero si no... Yo le recuerdo que contrataron a un sicario para matar a un dueño de un terreno en Villa del Mar. A mí me gustaría que habláramos de la racionalidad. Solo para terminar, diputado Honduras, mire, se abre... Yo sé que... Yo sé que hoy día está de moda ser de derecha así como hace cuatro años atrás estaba de moda ser de izquierda. ¿De moda ser de derecha? Pero nosotros... Pero nosotros... Pero nosotros... Diputado, no se siente a la moda eso. Nosotros tenemos... Los que aspiramos... Los que aspiramos a ser políticos serios sabemos que la política no se construye en la coyuntura sino que para después. Y por lo tanto, ojo, estimados colegas, se lo digo con el mayor de los cariños y respeto, han abierto la posibilidad para que hechos de esta naturaleza que yo acabo de señalar se produzcan en el día de futuro. Atentamente. Lo que te mandaron en el 18 de octubre. Ya que estamos hablando en este tono y con esta reflexión y racionalidad, te tengo que recordar que dentro de los artículos que fueron aprobados también, otros fueron rechazados, pero se mantuvo el registro nacional de campamento y se señaló que los que estaban inscritos se excluyen de esta situación. ¿No es cierto? Sí. Entonces, no es lo que viene pasando hace 15 años, sino es lo que va a pasar hacia adelante. Es lo que se está evitando, se le está poniendo una tarjeta roja a cualquiera se lo va a tener que pensar tres veces antes de ir a tomarse un terreno. Lo que se resguardó se resguardó es la situación de los actuales, de las actuales tomas. Situación en la cual yo también estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo de lo que le pasó a ese dueño de terrenos en Concon que lo fueron a matar unos sicarios. También estoy en desacuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del año 2018-19 que le obligaba al Ministerio de Vivienda a habilitarle una toma irregular en el mismo sector en la quinta región. Entonces, tenemos que normalizar. Todos aquí estamos de acuerdo que hay un déficit habitacional. Todos aquí estamos de acuerdo que todos merecen vivir en una vivienda digna. Todos aquí queremos procurar eso. Pero por la vía de la ley, por la vía del Estado de Derecho, por la vía del irrestricto y restricto respeto a la propiedad privada también. Juan Santana. Sí, lo que pasa, Gonzalo, es que me tomo de las palabras de Francisco, pero es que ese no es el debate. Porque nosotros mismos, acaba de señalarlo Nelson, nosotros votamos a favor de tipificar esta acción de usurpación como un delito y por ende aumentar sus sanciones. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y bueno que lo va a mencionar a Pancho de excluir la situación de los campamentos porque entendemos que son condiciones distintas. Pero en lo que no estamos de acuerdo y por eso el gobierno anunció entre otras cosas un veto, porque el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho es precisamente son las policías quienes las dirigen los gobiernos de turno, el Estado chileno, las que deben estar encargadas del monopolio de las armas y por ende de garantizar seguridad. Algunos de ustedes se preguntarán bueno, ¿qué pasa cuando las policías no están? ¿Cuál es el camino que tiene que tomar el Parlamento? Bueno, fortalezcamos las policías y de más adelante Gonzalo. Fortalezcamos las policías escuchando hace rato. Gonzalo, si me permite... Y uno ve todos los fines de semana y escuchando gente que dice el Estado que tiene abandonado. Si me permite terminar mi argumentación solamente quiero recordar que la ley de presupuesto anterior se marcó un hito respecto a la inyección de recursos que se introdujo en materia de seguridad. El director general de Carabinero valoró y señaló explícitamente... esa plata ni siquiera llegado si no la tiene. Ley de presupuesto con eso funcionan con eso funcionan las policías durante este año. Y entre otras cosas también el director general de Carabinero explícitamente dijo que este gobierno ha sido uno de los gobiernos o la administración que mayor respaldo le ha entregado a Carabinero. Si me permite terminar porque como lo dije al inicio parece que una mala costumbre es escuchar. Yo lo escuchaba todo. Sí, sí. Entonces, si alguien quiere incorporarse dentro de mi argumentación podemos conversarlo antes del programa o después del programa y lo incorporamos. Pero bueno, yo lo que quería decir era que la responsabilidad principal que tiene el gobierno en esta materia es garantizar justamente el Estado de Derecho a propósito de lo que decía Pancho. Y la discusión está centrada en que nosotros queramos tipificar o no usurpación como un delito. La discusión principal acá radica básicamente en que nosotros no creemos que sean las personas las encargadas de resolver conflictos. Que por cierto, que por cierto... No, claro, pero si el Estado no está y no llega... Pero es que Gonzalo si es... Si ese es el criterio y con esto termino si ese es el criterio el que las personas resuelvan todos los conflictos cada vez que el Estado no llega yo quiero decirte que esa misma acción se pudiese tomar en otros ámbitos y yo creo que sería un país ingobernable. Diputado Olavé. No, yo la verdad es que en definitiva lo que hay que entender es que, por ejemplo, la gente del sur de la Araucanía están abandonados. entonces cuando todos los días vemos los desastres tomados por el terrorismo por el narcotráfico porque así se financia y hoy día no existe el Estado no está ¿cómo yo le explico a una persona que tiene que estar a la buena de Dios porque le está brota? Entonces esa persona tiene el derecho también de poder cuidar lo suyo porque pareciera a usted la legítima defensa existe en Chile pero ojo pero hoy día no hay garantías para ello y esta ley lo que viene a hacer es fortalecerlo eso es todo ahora que la ministra y la CAM y ustedes estén de acuerdo y estén pensando lo mismo es otra cosa porque aquí lo único que va a pasar es que el terrorista lo va a pensar tres veces antes de meterse a un terreno que una persona le cortó hoy día una persona se mete un terreno pueden sacarlo a balazo hoy día acá pasa algo grave que lo decía eso ya existe ya hay una legítima defensa lo decía lo decía Juan hay que fortalecer las policías y que pasó acá hubo una risa entonces eso me parece grave que hoy día no creamos nuestras policías y es lo que le pasa a la gente hoy día la gente hoy día la gente piensa que es mejor funar a alguien en las redes sociales en vez de denunciar porque no pasa nada entonces hay un sentido de que no hay justicia entonces yo creo que esta ley hoy día se sujeta a lo que pasa a la realidad yo creo que hay principios de derecho penal que no se van a pasar a llevar porque no puede ser un far west o sea hay cosas que están hoy día tipificadas y que eso no se va a pasar a llevar pero a mi me parece lo que no se tocó el tema de la fragancia permanente yo creo que es un principio en el cual el gobierno no debiese metarlo ¿por qué? yo por ejemplo estoy acá hoy como cualquier persona que está acá hoy y que tiene residencia en otra parte entonces si esa persona no está en el lugar donde tiene su propiedad y se le ocurre ir una semana después a su domicilio entonces se encuentra con la realidad entonces no puedo ocupar la fragancia porque ya ha pasado una semana entonces yo creo que ese es un delito que sí tiene un carácter permanente por tanto yo creo que sí me parece que hay que ser extensivo a otras cosas no sé la trata de personas me parece que sí es un delito de conducción permanente entonces yo creo que es un principio que no debía ser el gobierno al menos vetarlo diputado Moreno usted se rea no 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 nos reímos de la voltereta porque después de después de denostar a carabineros de toda la coalición de gobierno incluyendo el presidente o sea justificar los saltos de los torniquetes ahora hablan de carabineros de policía falta que se disfrazen o vayan a algún matinal disfrazado carabineros pero ¿se escuchó alguna aclaración aquí de alguno en contra de carabineros? usted está en parte de un congloberado que sistemáticamente se ha burlado de carabineros pero quiero ir a un punto a un punto de la misma ley que es bueno lo que señala Caribe en esto porque está entrando en el detalle en el detalle mismo de la ley y hay otra cosa que se saltan curiosamente de la explicación de la ley la legítima defensa privilegiada no dice que si tú te sobrepasas con el uso de la fuerza con el uso de la fuerza o con el uso de las atribuciones que a ti te corresponden en tu legítima defensa no vas a tener sanción o pena lo que dice es que supone que concurren los antecedentes las situaciones necesarias para que tú puedas hacer efectiva tu legítima defensa que eso es algo muy distinto a la caricatura porque hablemos de caricatura que es lo que ha hecho la ministra Toá del asalto nocturno con armas de que claro a ti te van a tomar un terreno y tú vas a ir a buscar un grupo de sicarios a no sé dónde el grupo Wagner a devolver tu terreno dos meses después a tratar de recuperar tu terreno dos meses podría pero si la ley lo habilita y quién responde en el parlamento si un dueño de un terreno intenta sacar a alguien y producto de esa acción es asesinado quién responde en el parlamento como producto de qué si una persona por defensa propia quiere recuperar su terreno y esa persona es asesinada producto de el espacio el que tiene que responder es el que mató a la persona claro lo que tú estás promoviendo indirectamente es una batalla campana entre civiles yo aquí escucho yo entiendo tu pregunta yo entiendo tu pregunta que entiendo por qué la estás haciendo pero la realidad hoy día es que nosotros no hemos sido capaces de dar respuesta a casos como Luxinger Mackay donde a personas que están en sus casas en paz los queman vivos esa falta de respuesta es lo que motiva esta ley lo que estamos diciendo es que nosotros esperamos que esta ley tenga un efecto masivo suficiente para que ese tipo de cosas no vuelva a ocurrir porque una persona sabe perfectamente que la pueden sacar en cualquier momento ¿tú crees que esta ley hubiese evitado que hubiese sucedido el crimen en contra de Luxinger Mackay? yo estoy seguro es muy difícil saberlo Daniel pero si estoy seguro de que habría muchas menos tomas ¿pero qué estás diciendo? que eso se lo hubiese evitado entonces ¿por qué votaste a favor de la ley? no, porque yo no voté a favor de esta barbarie que significa que la gente pueda lo que pasa es que tú votaste a favor de la ley porque crees que va a tener efectos positivos no, porque indudablemente tenemos si tú crees que no hace ningún efecto ¿por qué votaste a favor? no, es que están confundiendo porque una cosa son las tomas una cosa son las tomas que existen y que nosotros tenemos en donde hemos visto casos que complican a la gente yo coincido cuando dicen que hay gente que hay gente que están hoy día en comités pro casa que cuando alguien se toma me parece injusto que a esas personas se les privilegie por sobre los que están siguiendo las reglas pero cosas distintas se salta la fila yo estoy de acuerdo pero no me parece que la respuesta ante la crisis que puede existir de seguridad sea decir ¿saben qué ciudadanos? ahora ustedes defiéndanse si nosotros creemos en carabineros de Chile más allá de un discurso bueno preocupémonos de que carabineros de Chile tengan la herramienta y yo quiero decir lo que aquí cuando se ponen a reír de error los socialistas hemos sido autores de la mayoría de los proyectos de ley que le han entregado más atribución a carabineros en este gobierno hemos sido los socialistas y hemos votado a favor de todas las leyes que le han entregado mayor atribución a los carabineros y eso hemos sido los socialistas muchachos 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 necesito Pancho quiero que me me perdonen un segundo un segundo